hola mi gente linda bienvenidos a mi canal mi nombre es ángela y hago vídeos todo relacionado con velas ecológicas hoy voy a hacer estas 10 velitas muchas personas me han preguntado que necesitan hacer velas con decoraciones ahorita para las para las festividades entonces he decidido hacer este vídeo para que ustedes si tengan un poco más de idea darles ideas a ustedes este papel es para decorar las velitas que hago de la silueta de la mujer con este lo decoro yo y hoy voy a decorar esta vela con esa con este mismo papel es seguro no hay problema de que vaya a prenderse o que se enciende la vela o algo le voy a colocar un poquitico de de pegante acá este pegante tengo voy a colocarle el link acá en este vídeo es de este es es agua prácticamente no va a dañar la vela va a estar perfectamente segura y ustedes le pueden hacer la decoración que ustedes quieran con este papel o en figuras que ustedes le quieran dar está perfecto en este caso voy a usar este el dorado papel dorado y con los guantes es mejor hacerlo porque así no se le pega uno y quedan perfectas y ven yo voy a colocar un poquitico más de pegante porque la quiero decorar y ahora le voy a colocar un poquitico de dorado más pegante de plateadito obviamente cuando la vela se enciende esta decoración obvio se va a ir hacia el centro es el bronce y ahora le voy a colocar un poquitico del dorado bueno esta es una manera que podemos hacerlo dejarla así simple como está está o también le podemos agregar unas florecitas flores secas y le va a dar un matiz un poquito pues diferente no es simplemente las ideas están acá y ustedes ejecutan la que más le guste queda pegado si queda completamente pegado ahí el papel y es perfecto voy a colocarle estos pétalos de rosas para darle a ustedes la idea de cómo se ve con los pétalos de rosa el papel dorado creo que se van a ver se va a ver muy linda entre menos es mejor porque la decoran demasiado y pues uno nunca sabe ocasionar un problema mejor es ir a lo seguro así me parece que se ve lindísima la vela simple y linda la otra que voy a hacer acá a esta le voy a adornar pero le voy a colocar piedritas las piedras preciosas que he comprado y que son hermosas para darle un propósito a la vela para que nos dé energía para que nos dé todas esas vibras que necesitamos a veces en el día esta es bellísima esta piedra estoy sumergiendo un poquito para que así se quede bien hacer como una florecita este se llama el cuars cuars voy a hacer como una especie de florecita este es el tallo porque como es como verdecita como azulita entonces se va a ver preciosa aquí se me cayó una ya la cera está un poquititito blandita entonces está bien y así van a quedar lindas y ahora le voy a colocar otra de las mismas cuars que le coloqué aquí en la flor ahí está bien ahora le voy a hacer otra pero voy a usar la amatista esta amatista es lindísima en este otro lado amatista obviamente voy a colocarle más aquí de la verdecita para conectarlas lo que quiero es conectar las dos así como en cadenita y esta es la blanca esta es una piedrita blanca ustedes pueden hacerlo de diferentes tonos diferentes piedritas ahí en el video les voy a colocar donde las compré estas las compré en Amazon y para mí son hermosas esta verdecita está lo más bonita ok esta es otra manera las cuales podemos hacer la decoración les estoy dando como les dije ideas de cómo hacerla la perfecta no les va a gustar a la gente le va a gustar a los clientes y ustedes van a disfrutar haciéndolas esta otra que tengo acá la voy a hacer colocándole diferentes diseños diferentes florecitas aquí alrededor estas velas las hice anoche parecen hermosas como dije en un video dejen correr la imaginación porque para eso no existe ninguna clase de impedimento estas son otras esta es jasmin la flor del jasmin es muy delicadita muy linda la flor de jasmin huele delicioso además sí he visto unas velas en YouTube en diferentes sitios que le colocan pero demasiado grandes a mí me da miedo a mí me daría miedo que esa vela por ejemplo cuando uno la la encienda la llama queme la flor a no ser que tengan que quitarle esos adornos antes de prender la vela en cambio estos que estoy colocando acá con estos no va a pasar porque estos son muy pequeñitos y lo que hacen es que se van a sumergir en la vela sin causar ningún problema al contrario se van a ver lindísimos en en la vela y se van a sumergir sí como un video que les mostré antes se van sumergiendo pero a medida que se van apagando y se encienden otra vez la vela da una figura diferente entonces mira esta que que sencilla y que linda que quedó ves entonces esa es lindísimo simple elegante exótica es lo que buscamos esta mira que mira esta tan hermosa esta preciosa y esta sigue quedó linda también todas quedaron hermosas todas las tres velas quedaron estupendas lindísimas y nos dan una energía espectacular nos ayudan a a la tranquilidad unas piedritas acá ayudan al amor ayudan a la a la abundancia todo entonces por qué no hacer las cosas que son positivas y lindas para nosotros estas sobre todo las piedritas preciosas nos van a dar una energía increíble y si uno cree en eso y tiene fe todo es posible voy a encender esta vela la acabe de hacer ahorita la horne y para que ustedes se den cuenta de cómo va quemando la velita la voy a dejar un ratito y luego regreso en unos minutos para que la vean así ya con la cera derretida de lado a lado y se den cuenta de cómo los adornos van haciendo su propia figura en las velas quédense acá sintonizados en el canal de youtube de Angela Thibaduisa y si no se han suscrito en mi canal por favor consideren hacerlo pero no no ¡Gracias! Muchas personas me preguntan, ¿qué pasa con las piedritas que le coloca? ¿Se sumergen? ¿No se sumergen? Vamos a ver qué pasa. Voy a encender esta otra vela. Y vamos a ver qué va a pasar con las piedritas que le coloqué. A las dos velas le voy a hacer seguimiento en un ratito más. Regreso. Vamos a analizar esta vela. Se dan cuenta ya está derretida de lado a lado. Pasaron ya dos horas. ¿Y qué está pasando ahí? Los adornos, el papel, los pétalos de las rosas están en el centro de la vela, acá. Cerca del pavilo. Está linda. Vamos a ver ahorita, le vuelvo a mostrar cuando se seque para ver el efecto que hacen los adornos. Voy a mostrarles la otra. Esta es prácticamente una prueba para mí. Le estaba colocando el pavilo. Un pavilo nuevo y es perfecto para el diámetro de, vea, dos horas lleva lo mismo que esta y ya está derretida de lado a lado. Falta acá una gotita, pero no importa. Eso es lo que yo quiero, que se demore en derretir la cera de lado a lado. Queda en media hora y ya está totalmente derretida. Solamente esta es la circulación del aire también. Pero en términos generales me fascina este pavilo. Lo he mencionado en otro de mis videos anteriores para que ustedes tengan referencia y lo vean. Es increíble. Este es de algodón y obviamente este es el crackling wick. Wooden wick. Es, ay, me fascina, me fascina ese, ese pavilo. Ahora las voy a apagar. Y vamos a ver cómo terminan. Las piedritas preciosas de acá están, no sé si las alcanzan a ver. Yo las veo todas. Están completamente ya alrededor del pavilo. Eso es lo que pasa cuando colocamos adornos. Por eso es que hago énfasis que no debemos de colocar tan grandes adornos o flores o algo. O quitarlas antes de encender la vela. Porque si no, se van a encendiar ahí con el pavilo. Bueno, una inquietud que les dejo. Mi canal es puro dándoles ideas, opciones y dejándoles inquietudes. Bueno, ahorita más tarde les muestro cómo secan y ya doy terminado el video. He regresado acá, miren, las velas ya están secas. No sé si ustedes se dan cuenta. Los adornos de esta, el papel, todo lo que le coloqué, quedó sumergido en la cera. Mira, casi no se nota. O sea que los adornos y todo es como una ilusión de darle como un toque cuando compren la vela. Pero no es que, mira, si ve por lo que los adornos no son pesados ni nada, obviamente que no se van a quedar en la superficie, ¿no? E igual con esta, las piedritas preciosas, mira, no las veo. Claro, cuando la vuelve a encender, entonces ahí va a comenzar, se van a ver nuevamente. Pero sí, las velas decoradas son simplemente para que se vean lindas y es todo, nada más. Le da un toque bonito, pero tiene uno que ver o pensar que esto es lo que pasa cuando la vela termina y se seca, se sumergen. Ok, en el video anterior que publiqué hace más o menos una semana, hice otras decoradas con glitter, escarcha. Como la escarcha es tan, no es pesada ni nada, esas sí hicieron diferentes figuras. Pero ya cuando la vela se va terminando, entonces ya no se ven. Bueno, esa es la inquietud que les dejo ahora. Espero que cuando hagan velas con bastante decoración y eso, le dejen saber a sus clientas y les den una notica, una tarjetica, donde ellas sepan el cuidado de las velas, qué tienen que hacer y todo lo que deben, precauciones que deben tener con los adornos. Nos vemos en el próximo video. Cuídenseme mucho y un abrazo gigante para todos. Bye.